Son realmente humanistas. No sé, hay un ruido por ahí. Pero fíjate cuando me has dicho, yo creo que el conocimiento, claro que tiene un sentido, lo que pasa es que es un conocimiento que tenemos que decir, tú has podido disfrutar sencillamente para disfrutar, porque es que me hace feliz saber mucho de literatura o más de no sé qué. Siempre aprendemos para algo, porque nos atisface, porque queremos o porque queremos resolver problemas que tenemos en la vida, que también los problemas de mis intereses y de mi sentido de mi vida también es un problema que hay que resolver. Pero fíjate, has dicho una cosa que me ha llevado a pensar una cosa importantísima. Cuando dices, ¿cómo aprendemos cosas? Pero yo creo que es fundamental el aprender a aprender. Alguien dijo que aprender a aprender es el aprendizaje más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no sé en qué profesión voy a trabajar, ahora mismo los expertos están diciendo que el 70, 80% de las profesiones que van a trabajar nuestros alumnos y alumnas están sin inventar. Entonces me puedes decir, entonces, ¿para qué les preparo? Claro, pero es que el aprendizaje no es solo para la profesión, es para la vida. Y la vida es mucho más que la profesión. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, si yo enseño a la gente a aprender, porque muchas de las cosas que están aprendiendo ahora, en 10 años habrá un avance, no sé qué, o en 5, tendrán que desaprender. Y aprender a aprender es importante y aprender a desaprender y a no aferrarnos a paradigmas antiguos es tan importante o más que aprender. Fijaros lo que hay ahí dentro. Es aprender a aprender, aprender a desaprender. Porque en la medida que el mundo va avanzando, hay cosas que en la medicina eran de una manera, ahora son de otra. En todos los campos, tenemos el mayor número de investigadores vivos que ha habido nunca en la historia. Más que todos los que ha habido juntos, los tenemos ahora. Los avances van a ser tremendos. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar de paradigmas y de creencias en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que aprender a aprender, a informarse, a no dejarse llevar por la fake news, a tener un criterio. O sea, todo eso es lo que nos tenemos que prepararles para que sigan aprendiendo y se adapten a la situación que sea. Hoy tenemos gente de humanidades dirigiendo empresas y tenemos ingenieros haciendo cosas de gestión. O sea, a ver, que al final hay que hacer una cosa mucho más amplia para que podamos responder a todo eso. Yo veo las titulaciones de Mondragón Corporation, de las de la universidad, y veo cosas que digo, fíjate, no se me hubiera ocurrido pensar a mí unir estas dos cosas. Como había una que era humanidad y empresa, pero es que ahora hay una con lo digital. Me asombra y digo, mira, están viendo hacia dónde, pero es preparar, dar competentes para que tú luego sigas actuando. A ver, si yo hoy estuviera hablando de lo que aprendí en magisterio, hablaría de la moral católica, de la agricultura y de no sé qué. A ver, a mí me enseñaron aquello, pero evidentemente a lo largo de mi vida he tenido que ir adecuándome y sigues, y no sé hasta dónde acabaré y a un rato me descolgaré, pero la verdad es que has tenido que aprender y desaprender millones de cosas. Esa es una de las paradigmas en que tenemos que movernos en este momento. Quería ser breve. Estoy viendo a Marta. Qué bien, Marta. Te estoy viendo, guapa. Venga, sí, seguimos. Tenemos que ir concluyendo porque queremos ser puntuales, pero tiene la palabra ahora Carlos Gutiérrez, luego no sé si yo su garro, ha levantado la mano en un momento determinado y concluye nuestro coordinador, editor. Carlos Gutiérrez, un experto de acudilación activa de Secundi Calla. Un minuto, por favor, breve edad. Sí, gracias. Muchas gracias por tu conferencia. Yo no pertenezco al mundo de los enseñantes y yo quería hacerte una pregunta y para eso voy a sentar dos bases. Primera, que la importancia que tiene la educación es esencial. Lo consideramos junto con el Estado de Derecho, la sanidad y la educación como cosas básicas para nuestra sociedad y en general para toda la sociedad. Entonces, en ese contexto, no sé si contempláis, además de vuestro propio desarrollo, de vuestra profesión, puesta al servicio de la sociedad, si contempláis el apoyar la realización de un nuevo contrato social, porque el maestro podrá saber mucho, sabéis mucho, sois excelentes profesionales, pero la sociedad en gran medida muchas veces no os aprecia. Entonces, ¿sería posible que también impulséis, como digo, un nuevo contrato social entre sociedad, o sea, las familias, vosotros como profesionales y las instituciones? Eso es todo. ¿Qué pregunta más buena? Esto daba mucho, pero Miquel, te juro que soy breve, voy a acabar rápidamente. Mira, en primer lugar, lo que dice de la educación, está claro que la mejor inversión que un país puede hacer es en educación, ¿vale? Porque eso es lo que va a transformar la sociedad, lo que tengamos aquí dentro, aquí, y seamos capaces de hacer aquí. Por eso es tan importante el tema de la educación, como tú has dicho, porque es la mejor inversión, ¿eh? La mejor inversión. Cuando me dices el contrato social, pues vamos a ver, hay que ver también de dónde venimos, si no me quiero ir atrás, pero de aquello de que pasas más hambre que un maestro de escuela, el maestrillo, no sé, a veces cómo se habla del profesorado con cierto cosa, sobre todo aquellos que son universitarios y qué tal, pues si es un puñetero maestro, ¿de qué va? A ver, todas esas cosas, han quedado una conciencia y que hay que deshacer todo eso. El profesorado ya lo se ha visto, en esta crisis se ha visto, es un elemento fundamental en la vida, todos recordamos a algún maestro, alguna maestra que fue fundamental para nosotros en nuestra vida. El profesorado es un elemento clave, clave de la sociedad, que desde luego se merece un reconocimiento y un prestigio que yo a ellos y a ellas les digo que hay que ganárselo, porque eso se gana con profesionalidad, no con leyes de autoridad. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hacemos bien el trabajo, cuando somos buenos profesionales, también nos merecemos que la sociedad nos lo reconozca. Y me imagino que Igone y Marta, que las estoy viendo, estarán de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo. Lo que tenemos que hacer muy bien, hay chicas, lo que tenemos que hacer es ser buenos profesionales, como vosotras, los conozco a las dos, y luego que la sociedad también reconozca el valor que tenemos. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, yo a veces he propuesto hasta hacer campañas de publicidad, de la importancia del maestro. Bueno, la gente me mira como loca, pero eso hay que hacerlo desde abajo, todos, el boca a boca. Cómo las familias hablamos de la maestra, el maestro, con qué respeto, y si ahora últimamente se cuestiona todo lo que haces, ahí todos estamos generando una imagen del profesorado que nos tenemos que replantear. Me callo. Gracias, Nelly. Necesitamos seguir hablando de educación contigo una y otra vez. No nos sacías la sed de aprender. Pero tenemos que concluir por puntualidad y damos la palabra a Aitor Urrutia. Josu ha declinado, ha trasladado la pregunta de otra forma. Aitor, adelante. Gracias, Nelly. Muchísimas gracias, Nelly, porque ha sido muy interesante. Yo tendría cien millones de preguntas para hacerte, cien, y soy de una generación un pelín más atrás. Sí, sí, cien, de verdad te lo digo, pero solo te voy a hacer una, una solamente. Mientras yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que la defendí hace, va a ser tres años en este mes de julio, se estaba debatiendo la ley en Euskadi, la ley de enseñanza, que luego se aprobó. La ley de la escuela pública va a estar, ¿no? Sí, pero luego también estaba la FP, está todo ahí metido, ahí. Y de repente, de un día para otro, en una noche, se cayó toda la formación de adultos, o sea, el aprendizaje a lo largo de la vida. Y se quedó solamente la parte de la FP. Y desapareció todo lo que era de adultos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé, no sé de qué año me hablas, pero la educación permanente de adultos, la EPA, que era como se llamaba antes, yo creo que tuvo una, yo cuando estaba en la inspección desde luego tuve varios centros de EPA y había gente que estaba haciendo cosas muy majas en la educación permanente de adultos. Es verdad que tenía más elementos de alfabetización, de llegar a gente que no había terminado la escolaridad o lo que fuere. Luego, en una última época, yo creo que había muchas más cosas de tipo de arte, cultura, tal, en las EPAs. Pero también es cierto que eso corresponde más a la educación, a elementos municipales que tendrían que estar más enraizados en los municipios, el trabajo para, pues eso, elementos culturales, de cines, de literatura, de no sé qué, más igual que en una enseñanza arreglada, ¿no? Que es a lo que el departamento responde. Pero yo sí que creo que hay en este momento muchas cosas interesantes y no tiene por qué ser el departamento de educación quien haga ese tipo de cosas de adultos. Creo que tiene que ser más para que los ayuntamientos también vayan cogiendo en las cosas que aquí sí pueden y sí tienen legislación para poder hacer y quieran. Es lo que pienso, ¿vale? Bueno, gracias. Es una, otra de las muchísimas preguntas de una realidad tan poliédrica como la educación. No obstante, la educación de personas adultas sigue estando vigente y, por desgracia, como Nelly sabe bien y ha sido su afán y el de otros, todavía no hay una ley de educación. La hubo de escuela pública vasca y ha habido varias, sin tantas competencias, de universidad, pero todavía han sido afanes que es difícil, demuestra la complejidad del sector. Pero seguiremos hablando. de educación a lo largo de la vida, pero luego cuando se habla de educación se entiende más la educación como reciclaje para seguir trabajando que lo que es la educación en sí misma que es el crecimiento y desarrollo humano que va mucho más allá del reciclaje profesional porque aprender a vivir es en sí mismo todo un ámbito en el que tenemos que seguir hasta el día que nos muramos aprendiendo y aprender a vivir bien, a ser solidarios, a desarrollar como personas todas nuestras potencialidades que no todas las tenemos. Entonces, todo eso implica evidentemente que tendría que haber algo que el aprendizaje a lo largo de la vida es toda la vida es que hasta el día que te mueres estás aprendiendo, ¿no? O sea que Einstein tenía una frase muy bonita que decía que lo importante en la vida es seguir haciéndose preguntas que en el momento que dejas de hacerte preguntas ya te has muerto y desde luego yo debo estar muy viva porque me paso el día haciéndome preguntas para muchas de las cuales no tengo respuestas pero a preguntas estoy todo el día y esto por qué y esto no se podría y qué pasaría si porque vamos a ver qué pasaría si entonces yo suelo decir ayer hablando con un amigo le decía yo soy una pregunta con patas porque no más que hacerme preguntas y no tengo respuestas así que cuando me hacéis preguntas tengo que decir si yo te contara todas las que yo tengo no acababa mucho y ha sido un placer veros a tanta gente aquí que los tengo en el ordenador encontrarme con gente que hacía un montón que no veía a otros bueno y que la gente mayor yo creo que tenemos un plus de verdad lo siento lo siento cuando es la de intergeneracional los que pierden son los que no están con nosotras y con nosotros Nelly Nelly está habiendo un problemilla para que salga la información va a salir el lunes eso hace que nos plantemos el grupo tractor que llegamos a cabo estas conferencias diarias que la semana que viene también hagamos el esfuerzo de tener una conferencia diaria porque todavía no va a haber talleres entonces a nosotros nos lo han comunicado hoy por la mañana y nos pondremos a trabajar como locos para que ya el lunes martes miércoles jueves y viernes la semana que viene procuremos tener una conferencia Nelly aquí queda abierta esta ventana por si acaso quieres venir también la semana que viene un día ya acotamos el tema y lo ponemos si quieres también pero para los demás deciros que el lunes os daremos el folleto de los talleres por si alguien quiere apuntarse pero que el lunes en principio a las 12 tendremos previsto que tengáis aquí también otra cita con nosotros ¿de acuerdo? sin más Miquel Nelly gracias aplaudimos como se aplaude aquí gracias a vosotros está grabada la conferencia gracias Nelly muchas gracias a vosotras a todas ahora os podéis despedir tomar la palabra que ricasco que ricasco ¿ves te va a tener arte? venga va yurrengo arte vale agur 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 feliz ahora que queda menos gente bueno yo aún a todos saludos pero un placer verte aquí me ha alegrado mucho verte he reconocido ese feliz ya sé qué feliz es o sea que he reconocido en las preguntas el formato ya sabes tú que conoces también esta realidad digital pero bueno seguimos nos alegra cómo has tenido noticia de esto bueno habrás visto algún tuit o algo ¿no? eso preguntaba porque veo que hay más actividades y yo os he encontrado en Twitter o sea esta mañana además es la vigesimo octava conferencia hemos hecho todos los días laborales y tenemos intención de seguir si queréis proponer algo hay muchos temas que llevaremos a cabo hombre yo lo que ha dicho o sea yo esto de que la formación a lo largo de la vida y luego híbrida eso va a ser va a ser a lo largo de toda la vida en mi opinión y unas veces más telemática y otras tendrá que tener más presencial pero híbrida siempre la realidad es híbrida ya es la mezcla de híbrida y ahora lo hemos reconocido igual por el COVID claro esto ha ayudado ya sé que es un horror lo que ha pasado pero ha sido un laboratorio terrible y luego yo creo que tenemos que pensarlo fundamentalmente las metodologías yo yo no sé vosotros pero yo voy a mi colegio ahora han puesto no sé cómo deciros el tema de ¿cómo se llama? en la calle de Rospe Montessori sí Montessori y entonces esta divide en bloques de tres años pero porque se le ha ocurrido a ella le quiere decir que no hay detrás de esos bloques no hay nada claro eso hace 100 años era una hipótesis de trabajo pero hoy lo sigue siendo y no podemos ir así yo creo que dejemos de grabar que esto también se está grabando no, no pasa nada está bien